¡Eh! Un tiburón quiere comer, carita fresca no nos va a poder, ¡no, no! Un tiburón quiere comer, carita fresca no nos va a poder, ¡vente conmigo que ahora! ¡Vente conmigo a gozar! ¡Y ahorita como yo te voy a dar! ¡Vente conmigo que ahora! ¡Vente conmigo a gozar! ¡Y ahorita como yo te voy a dar!